¿Qué es la tarifa de usuarios residenciales? Cuyo ingreso sea igual o menor a un salario mínimo vital y móvil. Es una tarifa que se aplica a usuarios residenciales, titulares del suministro, de un único suministro, no tener bienes muebles, más de uno, bien inmueble y no estar registrado como empleador. Son las condiciones de quienes se pueden inscribir para ser beneficiario de una tarifa de estas características. Por otra parte, está ese registro y en caso de no aparecer en el cruce del Sinti, se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo Social, que está en Perito Moreno y Rivadavia, y allí realizar la inscripción para ser beneficiario de esta tarifa. La boleta de la cooperativa, a nombre y el DNI de la persona que está haciendo el trámite. El plazo de inscripción está previsto hasta el 15 de febrero, básicamente para que la cooperativa tenga el tiempo para hacer el cierre de la facturación. Entonces, que se pueda aplicar a partir del cierre de febrero. Y es por un periodo de 12, es un año, son 12 periodos los que se beneficiaría con esta tarifa diferenciada. ¿Tiene más o menos una cantidad de usuarios que pueden llegar a acceder a este beneficio? Hablando con la gente de la cooperativa, que son ellos quienes tienen el perfil de los usuarios de la cooperativa, que podrían llegar a tener y ser beneficiarios, son aproximadamente 700 usuarios los que ellos nos manifestaban que podrían llegar a ser los beneficiarios.